¡Wendy, cálmate! ¡Detente! Yo empiezo. ¿Maíz? Muy divertido. No voy a romperme los dientes. ¿Eso obtienes? Quizás no está todo tan mal. No debería haberlo hecho. Ahora es mi turno. ¡Maíz de chocolate! Valió la pena esperar. Huele delicioso. Deja de picotear el grano. Quiero comerme todo. Eso no es justo. Ahora haremos justicia. Solo quedan un par de segundos y todo cambiará. ¿Por qué hiciste eso, Mari? Para hacer palomitos de maíz. Genial. Valió la pena. Sabía lo que estaba haciendo. Pensé que nos quedaríamos sin comida. ¡Pimientas de chocolate! ¡Qué suerte! ¡Oh, no! ¿Entonces yo tengo uno de verdad? Cálmate, Mari. Tenía razón. Es imposible sobrevivir esto. Yo sé cómo ayudarte. Toma. Este hielo te vendrá bien cuando pruebes la pimienta. Todavía tengo miedo. ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Necesitas hielo! Realmente ayudó. Gracias. Me alegro. Pero tu maquillaje ha flotado un poco. No importa. Ahora lo principal es probar el chocolate. No puedo mirarlo con calma. Estuvo delicioso. Quizás entonces también te guste el pimiento, ¿de verdad? Wendy, casi te olvidas de este. Oh, sí. Gracias. Casi pierdo de vista este pimiento. ¡Estoy ardiendo! Aquí está el agua. ¡Qué bueno que estuviera cerca! ¡Reloj de chocolate! Nunca había visto uno de estos. Sí, se ve muy bien. Pero el sabor es asqueroso. El plástico nunca gana el chocolate. Tengo que asegurarme de eso. Odiciosa. Cuando se trata de dulces, la amistad pasa a un segundo plano. ¡Mira cuánto chocolate hay! ¡Me voy a volver loca de envidia y hambre! ¿Podría retroceder el tiempo? ¡No puede ser! ¡Funcionó! ¡Oh, hombre! ¡Muchas gracias, Mari! ¿Quieres que darme un pedazo? Ya dije que no. Mi corazón se detendrá ahora. Y a mí el estómago. Comí demasiado. ¡Dame tu reloj! Ni lo pienses. Déjamelo. ¡No lo saltaré! ¡Dámelo! ¿Qué has hecho, Wendy? ¡Nos hemos vuelto viejas! ¡El tiempo ha vuelto a su lugar! No me gusta este cactus para nada. El mío está bien. Como siempre, tengo mala suerte. Intentaré arreglarlo. ¡Es hora de cortarse el cabello! ¡Buena idea! Ahora probaremos. ¡Qué amargo! Parece que el corte de pelo no ayudó. ¡Quiero refrescarme ahora mismo! Lo siento, pero no tengo tiempo para buscar agua. Hay cosas más importantes por aquí. ¿Una regadera? Definitivamente tiene agua. Pero no necesitaba para cultivar un cactus. De acuerdo, tomaré una regadera más grande. También se ha ido. ¿Tú otra vez? De acuerdo, tengo otra opción. Me vendrá bien. ¡Oh, no! No te daré esta regadera. ¡Guau! ¿Qué está pasando? ¡Gracias! Cultivé un cactus de chocolate. ¡Guau! ¡Vaya! ¡Es tan delicioso! ¡Dame al menos un trozo! Está bien. Tómalo. ¡Gracias! 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 ¡Una hamburguesa grande y jugosa! ¡Qué sueño! La hamburguesa de chocolate se ve mucho más genial. No discutamos. Será mejor que probemos nuestros platos. ¡Cuánto relleno! ¡Me gusta esto! Déjamelo a mí. ¡Qué costumbre distraerme constantemente! ¡Oh! Lo siento. No lo haré. Espero que tampoco me molestes. Voy a preparar algo muy especial ahora mismo. Una hamburguesa con dulces. Es una obra maestra. ¡Tengo que probarlo! ¡Ups, Mari! ¡Tu sombrero se ha ido! No la veo. ¡Y la hamburguesa desapareció también! ¡Oh, no! ¡Fuiste tú, Wendy! Esta vez empiezo yo. ¡Una rana! Vaya, parece que no es real. ¡Es de chocolate! ¡Oh, Dios mío! ¡Uy, ya entendí! Tengo una rana de verdad debajo de la tapa. ¡Oh, Dios mío! ¡Qué horrible es! Lo siento, pero tendrás que lamerla. ¡Salta sobre mí! ¡Ayuda! ¡Ah, el espectáculo no es para los débiles! ¡Oh, es un príncipe! ¡¿Qué? ¡Me has desencantado! ¡Ahora estaremos juntos! Wendy, ¿por qué necesitas ese tipo? Ya sé cómo neutralizarlo. Necesito una mosca gorda. ¡Comida! ¡Rápido, atrápenla! ¿Qué? ¡Un cierno! ¡Qué huevo tan grande! No se ve mal. Parece que es de chocolate. Veamos qué hay dentro. ¡Qué lindo dragón! Sí, es lindo. Pero me gusta mucho más el chocolate. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! Lo siento, pero es mío. ¡Cookie! ¡Ah, nom, nom, nom! ¡Oh, nom, nom, nom! No importa, yo también tengo un bocadillo. ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¿Es un huevo crudo? ¡Oh, qué decepción! ¡El dragón y yo podemos ayudarte! ¡Es un huevo crudo! ¡Ja, ja, ja! ¡No puede esperar para probar esto! ¡Ja, ja, ja! ¡Mmm! ¡Sabroso! ¡Mmm! Espero que haya algo bueno. Bueno, averigüemos. Oh, no. Esto apesta. Odio este tipo de queso. Yo también tengo lo mismo. Realmente no tuvimos suerte. Creo que el mío no huele. Pues el mío sí. ¡Qué terrible! No puedo manejar esto. Voy a vomitar. Un momento. Así está mucho mejor. ¿Y yo? Yo tengo que ponerme eso. El mío huele muy mal. No, es mío. El aroma está bastante agradable. No apesta. Seguro estará delicioso. Me encanta. Si ese es el caso, ¿entonces puedo comer, por favor? Toma, un mordisco. Oye, no. No para ti. Eso fue cruel. Nada que ver. Solo fue una broma. Y creo que también fue bastante divertido. Por cierto, he terminado. Así que te toca a ti. Come. No. El olor me va a matar. Intentaré simplemente contener la respiración. No está ayudando. Apesta. Terrible. No, no quiero más. Sí, tienes que terminártelo. Buen provecho, amiga. Ya sé. Tal vez un poco de syrup de fresa ayude. Podría tapar el sabor por completo. Eso no es justo. Estás interfiriendo demasiado las reglas. El olor está mejor. Espero que sepa, fresas. No. ¿Sigue siendo repugnante? Eso es lo que te mereces. Ya estoy harta de ti. Oye, ¿qué haces? Venganza. Para que ya no te rías de mí. Por favor, que sea algo bueno. Averigüemos. ¡Un ojo! Espera. ¿Son tan grandes? Eso significa que no son de verdad. Y no solo es falso, sino también... ¡Delicioso! Sí. Y el mío está hecho de chocolate. Increíble. Jess, mira esto. No puedo esperar más. Es hora de comer. Increíble. ¡Tanto chocolate! Genial. Yo también quiero probarlo. No es mío. Solo quería una pequeña probada. Dije que no. Como sea, tengo el mío. Delicioso. Pero no es de chocolate. ¿Cómo puedo conseguir un pedazo? Ya sé. Creo que me caigo. Resultó que fue muy fácil. Ahora puedo comer chocolate. ¡Qué delicioso! ¿Hola? ¡Hola! ¡Oh, no! Creo que eso fue un gran error. Porque ahora he vuelto. Yo no quiero. No deberías haberte metido conmigo. Este es mi ojo. ¿Qué tenemos esta vez? Espera, yo primera. ¿Un zapato? ¿Pero qué necesito esto? Yo tengo los míos. Quizás sea comestible. Probaré. No, definitivamente no es comida. ¡Qué asco! ¡Qué divertido! Ríete. Todavía no sabes lo que tienes. Y realmente es bueno. Mi tacón es hermoso y delicioso. Yo también quiero uno así. Pues es fantástico. Y está decorado con skittles. ¿Quieres compartir un poco? No. Solo un bocado. Ya te dije que no. Solo tomar el tacón. No. Deja de hacer eso. ¡Qué codiciosa! ¡Por favor! Te dije que no basta. ¡Toma esto entonces! Eso es lo que te mereces por no compartir con tus amigos. ¿Has perdido la cabeza? Tengo un pedacito aquí. ¡Y está delicioso! Y yo me quedé sin nada en absoluto. Redoble de tambores, por favor. Y abrimos. ¿Un balón de fútbol? Ni siquiera sé jugar. Yo también digo lo mismo. Pero el mío es extraño. Y es suave. ¡Oh, es de chocolate! Yo también quiero eso. Lástima que sea mío. Puedo jugar con ella y también comerla. ¡Oh, no! La arroje muy alto. ¡Hombre! Lo rompí. Entonces, ¿puedo coger un pedazo? No, claro que no. Es mía. Es tan sabrosa. No podré compartir este manjar. ¿Y yo qué hago? ¿Qué hago con esta pelota? Creo que ya sé cómo me puede ayudar. Aquí vamos. ¿En serio? Ella apenas se movió. Pero, ¿qué está pasando? Tengo que hacerlo más fuerte. Y finalmente, he vencido. Y el chocolate es mío. ¡Qué delicioso! ¿Qué fue eso? ¡Oh, chocolate! ¡Genial! No es para ti. Y tú, retrocede. Me muero por saber cuál es el último plato. ¡Guau! ¡Un gatito! ¡Mira qué lindo es! ¡Sí, qué adorable! ¡Y huele delicioso! ¡Es chocolate! Tú tienes un dulce, entonces, ¿qué tengo yo? ¡Oh, es un gatito muy pequeño! ¡Qué hermoso es! ¿Puedo tocarlo? Quita las manos, es mío. Está bien. Yo estoy feliz con mi postre. ¡Puedo comerlo! Tengo un pequeño regalo para ti, gatito. A los gatos les encanta la leche. ¡Mira! ¡Lo está bebiendo! ¡Qué hermoso! ¡Vaya! ¿Sabes qué? A mí también me gusta la leche. Y irá perfecto con mi chocolate. Mira, mi gatito de chocolate también tomará leche. Sí, pero no por mucho tiempo. Este se ve bastante apetitoso. Se ve muy bien. También me gustaría probar. Lo sé, porque está delicioso. Puedo usarlo como una taza. De chocolate. Me dio un poco de hambre. No importa. Tengo un gatito. ¡Ja, ja, ja! Mira qué lindo. Es el rey león. Creo que se volvió loca. ¡Cucú! Es el mejor. ¿Qué es esto? ¿Es mi pastel? No te preocupes. Yo lo tengo igual de pequeño. No me está gustando este desafío. Bueno, como sea. Veamos qué tendremos para decorarlo. Vaya, Nutella de colores. ¡Genial! Mi estado de ánimo mejoró. Mónica, mira cuántos frascos hay. No sé por dónde empezar. Todos son tan brillantes. Empezaré por el amarillo. Pero me temo que voy a necesitar esta lupa para dibujar algo. Me estoy haciendo muy bien. Mira qué hermoso se ve. Me gusta dibujar en el pastel. Hermoso. Pero apenas puedo verlo. Mira más de cerca, Mónica. Seguro que no te arrepentirás. Es una verdadera obra maestra. Se ve muy bonito. Ahora es tu turno. Aquí voy. Ojos de mermelada. ¡Genial! Vaya, qué gran ojo. No me lo esperaba. Mira, Susie. Qué divertido. Bueno, es hora de ponerlo en el pastel. Oh, no, lo aplastó. No estés triste, Mónica. La próxima vez será mejor. Voy a tener que comerlo así nomás. No está mal. Pero me molesta de todos modos. Pobrecita. Estoy contigo. Tonto ojo de mermelada. Lo arruinó todo. Mónica, tienes que parar. Déjame arreglarte el maquillaje. Aquí tienes un espejo. Gracias, Susie. Es muy útil. Quiero ver cómo me veo. De nada. Finalmente logré calmarla. Ahora puedo disfrutar del pastel. Qué pesadilla. Tengo todo el maquillaje arruinado. Necesito agregar más polvo. Oh, no. Quiero estornudar. Oh, no. Soplé muy fuerte. Y mi pastel salió volando. Todo fue tu culpa, Mónica. No tengo más pastel. Esto es un fracaso. Oh, lo siento. Fue sin querer. ¿Dónde están nuestros pasteles? Tal vez primero tenemos que girar la rueda. Empieza tú. Kit Kat. Genial. Ni siquiera necesito un pastel para comerlo. Vaya, cuántas barras. Ni siquiera puedo contarlas. Es una torre. Mónica, tienes mucha suerte. Ahora voy a girar yo. M&M's. Genial. La suerte no sonrió a las dos. Quiero mis dulces. Vaya, qué paquete tan grande. No me lo esperaba. Pero, ¿dónde están nuestros pasteles? Oyes eso. Guau, qué gran pastel. Bellíscame, Mónica. Esto es un sueño. Sí, lo es. Se ve muy delicioso. Lo decoraré primero. Empezaré con esta barra. Pero todas las demás se caerán. Aunque eso se vio impresionante. Sabía que te sorprendería. Bueno, vamos al grano. Chocolate. Se ve divino. No puedo resistirme. Quiero probarlo. Ahora no puedo panar. El chocolate siempre ha sido mi mayor debilidad. Oye, no quiero distraerte, pero... Tienes que decorar el pastel. Arruinas la fiesta. Está bien, está bien. Lo que tú digas. Voy a poner las barras en el pastel. Por cierto, se ve bastante bien. Mira cómo encajan perfectamente. Se ve perfecto. Creo que la pastelería es mi vocación. Realmente genial, Mónica. Bien hecho. Ahora es mi turno. Haré nuestro pastel aún más bonito. Hay que echarle encima estos coloridos dulces. Ahora se ve aún mejor que antes. Eso es todo. He terminado. Esto es una obra maestra. Tienes razón. No puedo quitar la mirada del pastel. Creo que es hora de probarlo. Y ya me he armado con un tenedor y cuchillo. Pero te has olvidado por completo de las velas. Este pastel es un regalo para mí. ¿Ves? Es mi cumpleaños. Oh, lo olvidé por completo. No estés triste. Es una fiesta, Mónica. Oh, vamos. Toma. Espero que te divierta el sombrero. No quiero ese sombrero. Quiero pastel. Pero es mío. Mira lo hermosa que son estas velas. ¿Velas? Gracias por darme la idea. ¿Qué pasó? Quiero un chupete. Parece que Susie cumplió un año. Toma. No llores, por favor. Oh, delicioso. Ahora definitivamente no me impedirá comer el pastel. Es todo lo que necesito. No más velas. El chocolate es todo mío. Vaya, estos pasteles se ven muy bien. Estoy listo para girar la rueda. ¿En qué piensas, Susie? Date prisa. De acuerdo, de acuerdo. Solo estaba un poco distraída. Tengo crema rosa. ¡Súper! Estoy segura de que estará sabrosa. ¡Ah, ya! La crema está hecha de fresa. Es una agradable sorpresa. Mmm, deliciosa. Muy suave y dulce. ¡Felicidades! ¡Felicidades! Tuviste suerte. Eso es seguro. ¿Quieres probar? Por supuesto. Muchas gracias. Eres tan amable. ¡Está sabroso! Ahora es mi turno de girar la rueda. Amarilla o verde. Interesante. Espero que también esté deliciosa. ¡Guau! ¿De qué está hecha tu crema, Mónica? ¡Aquí vamos! No lo sé, pero se ve deliciosa. Así que empecemos a decorar. Pintaré muchas flores pequeñas. Yo también. Así nuestros pasteles serán parecidos. Sí, ambos están hermosos. Me está gustando esto. Parece que falta algo. Tengo una idea. Hay que intercambiar de cremas. ¡Genial! Así será más hermoso y sabroso. Está funcionando. Mira qué lindas flores. Eso no fue fácil, pero lo logramos. Dame esos cinco. Es hora de probar. He tomado la porción más grande. ¡Qué suave! El pastel se derrite en la boca. El mío también. Y tiene tanta crema. Susie, parece que algo está mal. Mi boca está ardiendo. La mía también. No entiendo nada. ¡Fuego! ¿Qué fue eso? No estoy segura. Pero tal vez fue tu crema. Nunca supimos de qué estaba hecha. Quizás tengas razón. Veamos. ¡Oh, no, Mónica! ¡Es wasabi! Ahora entiendo lo que pasó. ¡Oh, deberíamos haber visto antes! ¡Qué hermoso color! ¡Es tan tierno! ¿Puedo girar la rueda primero? ¡Buena suerte, Susie! ¡Gracias! ¡Oh, tu deseo funcionó! ¡Algodón de azúcar! ¡Súper! ¡Me encantaría probarlo! ¡Oh, no! ¡Es mío! Y voy a decorar mi pastel. ¡Oh, qué divertido! Genial, parece una telaraña. Y creo que su color combina muy bien con mi pastel. Lo siento, Susie, pero tengo que darte una lección. La próxima vez comparte con tus amigos. Un poco de agua y está arruinado. Continuemos. ¿Qué pasó? ¿Dónde está mi algodón? Mónica, sé que fuiste tú. Dame esto. Oye, ¿qué estás haciendo? ¡Basta! Ahora estoy empapada. No es justo. No debiste tocarme algodón de azúcar. Tú lo pediste. Qué bueno que aún me quede un poco. Seguiré decorando. Se ve hermoso. El algodón parece una nube. No puedo resistirme a probarlo. Ya casi termino. Se ve genial. ¡Qué envidia! Estoy segura de que el sabor no me va a decepcionar. Combina perfectamente. Oye, mírate, Susie. ¡Qué gran bigote! Lo bueno es que es dulce y puedo comerlo. Casi me olvido del pastel. Hay mucho más por comer. Me encantaría estar en tu lugar. Soñar no es malo, Mónica. Lo siento, pero esta vez no va a suceder. No puedo verte comer ese pastel. Es difícil esperar. Mi estómago está sonando. Por fin terminaste. ¡Sí! Recibiré pizcas de colores. Aquí están. ¡Qué gran envase! Quiero probarlos primero. ¡Oh, sí! Muy dulces. ¡Me encanta! El pastel quedará hermoso. Tal vez es hora de parar. No puedo ver ni tu pastel. Oh, también quiero probarlo. Es una verdadera obra maestra. Se ve mucho más bonito que tu pastel, Susie. Estoy ansiosa por probarlo. ¡Qué suave! Es perfecto. Esto sí que es un equilibrio de sabores. Imposible detenerme. Ay, ya veo que te gustó. Me encantaría apreciar el sabor también. Bueno, por supuesto. Sírvete. Oye, me embarraste. Vamos. Vamos a hacer una dulce pelea. Toma esto. Oye, ¿qué has hecho? Esto no es justo. Yo creo que es muy divertido.